la fundación bíblica te invita a participar tanto de esta obra internacional hoy apegados a él como sus cursos online en mall.fundacionbiblica.com también adoración de siervos todos los martes a las 7 30 de la tarde españa a través de nuestro canal de youtube para cualquier información escribe a fundacionbiblica.com aprendamos juntos del maestro te esperamos bueno continuamos con nuestro estudio del evangelio de lucas esta mañana estuvimos comentando acerca del impacto que puede suponer una persona sobre otra de tal manera que nunca lo olvidemos este impacto pudiera ser positivo o negativo nuestro señor jesús encontró un pueblo asentado en tinieblas la pregunta es acaso el mundo estaba en luz no de ninguna manera vamos a poner un ejemplo pero antes de ponerlo recordemos que había dos líneas la línea del justo y la línea del maligno según génesis 3 15 verdad entonces entonces por medio de la la línea del justo buscarían el rostro de dios no de una manera religiosa sino aferrándose a la promesa precisamente a la daba en génesis 3 15 un mesías así que este pueblo el pueblo de israel había tenido el privilegio de conocer esa promesa y de transmitirla unos a otros aferrarse al señor y muchos lo hicieron verdad ahora bien como es que estaba en tinieblas vamos a poner un ejemplo cuando las tinieblas o la oscuridad se vuelve más evidente es cuando las personas tienen mucha luz y de repente todo absolutamente todo se apaga y es así que queda uno incapaz de distinguir ni siquiera la palma de su mano más o menos así es no es lo mismo las personas que ya viven a oscuras verdad logran incluso caminar entre la oscuridad pero imagínate que estás en una luz muy grande y de repente todos todos sin nada sin ni siquiera luz de la luna te quedas pues no ves nada así ellos no supieron distinguir al mesías no supieron distinguir las profecías estaban a oscuras pero una oscura densa dice la escritura que son tinieblas este es el problema también obviamente de la religiosidad porque ellos eran religiosos es decir que se está tan cómodo en ella y tan seguro con sus líderes que las respuestas pues pueden ser variopintas hoy en día por ejemplo cuando se les habla de lo que la escritura dice de lo que cristo hizo vivió que es el evangelio se dan cuenta de que están en el lugar equivocado pero dicen bueno no es tan malo pero bueno al menos no es como aquellas no y tú ponle ahí el nombre que quieras que son de lo peor bueno otros dicen bueno todos tienen algo malo está al menos ya la conozco bueno dirán a lo mejor están equivocados en algunas cosas pero a mí no me engañan yo sé muy bien bueno otros dirán es que me han dicho que si me salgo me castigará de dios y que no me extrañe si me caen las 10 plagas o 20 plagas o me salgan llagas en la piel o cosas así y otros comentan bueno es que aquí mis hijos ya tienen sus amigos y cómo les voy a cambiar de amigos y otros es que aquí al menos tengo un lugar y también ya me conozco con todos ellos y pretextos y pretextos y más pretextos esto ya nos dice mucho del compromiso de la persona el compromiso con quienes consigo mismo y con el grupo pero no con dios y lo mismo les pasó a los religiosos hoy vamos a ver a un religioso en particular con el cual el señor tuvo un diálogo muy especial este religioso se llama Nicodemo vamos a ver qué le dijo el señor Juan capítulo 3 versículo 1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él bien viene de noche quizás era la mejor hora para no ser visto por sus colegas religiosos no era un aprendiz era un principal vamos a ver un pasaje donde yo creo que él estaba en este grupo que ahora voy a mencionar en Juan 3 17 mira aconteció un día que él estaba enseñando ¿quién? nuestro señor y mira quienes estaban sentados ahí escuchando los fariseos y los doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén y el poder del señor estaba con él para sanar había quienes estaban atentos a lo que él estaba diciendo ahora la actitud del corazón es diferente tal y como hoy igual mira puede ser que al estar escuchando este estudio habrá gente que ya pueda decir ay esto yo ya lo he escuchado antes ay otra vez yo he tomado cinco millones de cursos de esto tengo toda la muralla china llena de diplomas o digan otros a mí que me va a enseñar esta y otros tengan el corazón dispuesto lo mismo lo mismo que estaba sucediendo ahí sin embargo Nicodemo realmente tenía mucha curiosidad de conocer al señor vamos a ver más detalles porque a nadie nos gusta que nos llaman fariseos ¿verdad? o religiosos pero con esta definición algunos se encajarán muy bien por su conducta y por el grupo al cual les son fieles la palabra fariseo quiere decir separar muy probablemente viene del hebreo y por lo tanto probablemente significa separados esto como que ya no suena más ¿verdad? no eran separatistas en el sentido de aislacionistas sino en el sentido puritano es decir eran celosos de la pureza ritual y religiosa según la ley mosaica así como sus propias tradiciones que añadían a la legislación del antiguo testamento aunque se desconoce su origen parece que surgieron como una rama de los jacidim o piadosos durante la época macabea sin embargo hay gente que mezcla tanto el separados como separatistas es decir se quieren conservar puros y a raíz de quererse conservar puros pues se vuelven separatistas y todavía rizan más el rizo así que esto ya no suena familiar ¿verdad? gente que se siente más pura y que no quiere contaminarse con la plebe y es así que tanto en hogares como en centros religiosos intentan ahora sí vivir vidas separatistas los fariseos eran generalmente de la clase media judía y en su mayoría consistían en laicos hombres de negocios por ejemplo en lugar de sacerdotes o levitas representaron un núcleo ortodoxo del judaísmo e influyeron fuertemente en la gente común de Israel según Josefo existían seis mil en la época de Herodes el Grande pero mira Jesús los condenó por su hiper concentración en externalizar la religión reglas y reglamentos es decir el rito en lugar de la transformación espiritual interna Nicodemo aunque era fariseo su nombre era griego en origen y significa vencedor sobre el pueblo era un fariseo prominente y miembro del Sanedrín un gobernante de los judíos así que no sabemos si era judío o tenía ascendencia griega pero lo que sí sabemos es que Jesús se tomó el tiempo para enseñarle verdades que ni el mismo Nicodemo podía comprender y no nos extrañe porque nosotros tampoco porque nadie de aquí es doctor de la ley ni mucho menos pero lo que el Señor dice como lo vimos ayer cosas grandes y ocultas que no conocemos maravillosas demasiadas que no las podemos comprender como dice el Salmo 131 algo así como nacer de nuevo como ser niño otra vez para entender lo que había quedado oculto ¿a causa de qué? pues de la religiosidad porque recordemos que el pueblo judío era extremadamente religioso así pues Nicodemo le dice a Jesús sabemos que has venido de Dios ¿quiénes serán? sabemos pues como lo leímos en el capítulo y versículo anterior Nicodemo ya había hablado de esto con alguien puesto que lo tenía claro sabemos que has venido de Dios no se sabe quiénes eran los otros pero se puede intuir que eran aquellos que iban a escuchar las enseñanzas de nuestro maestro la palabra es eido verbo primitivo hemos sabido hemos comprendido hemos entendido o sea lo comprendían que has venido la palabra que quiere decir arribar salir venir lo que Nicodemo estaba afirmando era muy fuerte estaba reconociendo a Cristo como proveniente de Dios mismo pero no como hijo de Dios no como Dios mismo sino simplemente como maestro su corazón estaba anulado por la religiosidad no podía ver bien por eso es tan importante descalzarnos y desvestirnos de vestiduras religiosas de vestidos hechos con hojas de parra con de higuera de lo que sea hechos de la religiosidad son son trapos de inmundicia y prosigue porque nadie está siendo capaz poderoso de estar haciendo estas señales semeión señal milagro de origen divino por el contexto sabía que solo Dios podía estar con él eso sí lo tenía muy claro es curioso porque cualquier religioso cualquier arrogante cualquier payaso lobo vestido de oveja respondería con los reflectores dirigidos hacia su vida es que yo es que oro tanto es que soy el ungido y con una falsa humildad que solamente se dirige hacia su propia vida sin embargo Jesús no contesta esto vamos a pasar a nuestro siguiente podcast bueno continuamos con nuestro estudio como contestó nuestro maestro recordemos que estaba enseñando a Nicodemo dice el versículo 3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer le enfatiza de cierto de cierto la palabra es amén amén esta palabra quiere decir de cierto confiable digno de confianza en el idioma griego y en hebreo quiere decir así sea en verdad seguro en verdad a veces lo decimos la palabra amén la decimos por decir y como una jerga dentro del cristianismo no sabemos si es cierto o no no lo hemos comprendido no lo hemos interiorizado no nada simplemente como una frase muy común ahí amén 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 por todo por favor Jesús no dijo esta palabra con tanta frecuencia como algunos que le sale como flechazos de la boca y es que se ha usado tanto tanto que ha perdido la han vaciado de su significado y obviamente no para Dios sino para el mismo creyente así pues se dirige a Nicodemo y le dice te estoy diciendo a ti se dirige a él como diciendo te estoy diciendo a ti le go le go soy es decir te digo a ti Nicodemo si alguien no es nacido desde arriba anotzen nacido de arriba de lo alto de nuevo pero mira aquí viene lo más maravilloso y me apena porque se ha hecho omiso para entender que Cristo comenzó desde el principio y esto es muy importante porque lo hemos venido estudiando ya desde hace semanas la palabra anotzen que quiere decir nacido de arriba de nuevo también quiere decir desde el principio desde su origen volver a claro ahora lo entendemos como era en el principio de los tiempos en el Edén Nicodemo no entendió ni un pimiento ¿por qué? porque él se refería pues a las cuestiones normales y nosotros a veces tampoco lo entendemos porque no se nos ha enseñado el Génesis como era la relación y esta relación que Cristo vino a restaurar en su vida muerte sacrificio resurrección y promesa de volver así que era como en el principio en los tiempos en el Edén de raíz a no supremo alto dice no será posible no será capaz ¿de qué? de ver ¿de ver qué? el reino de los cielos ¿verdad? jorao experimentar aparecer entender experimentar el reino de los cielos el señor no se enfada porque hagamos preguntas para nada al contrario sino entonces ¿cómo le vamos a llamar maestro? a los maestros se les pregunta ¿no? él es nuestro maestro y Nicodemo entonces lanza esta pregunta porque había olvidado el principio ¿no se les había enseñado cómo todo lo que ocurrió en Génesis del versículo 1 al 4 en adelante? tal y como nosotros también lo hemos olvidado porque además lo teníamos como una historia fantástica que había quedado en el pasado y es propia solamente de los niños o de aquellos que quieren refutar si es el Big Bang o si es la generación espontánea o a saber qué así que solamente se centra el evangelio en la mitad de la historia y nos enseña el por qué qué pasó con Adán y Eva no fue simplemente comer un fruto y desobedecer por favor ya lo hemos estado viendo un rechazo absoluto al padre una ruptura de esa relación entre padre e hijos dice el versículo 4 Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? por eso le resulta chocante lo que el maestro le dice porque no entiende nada Jesús responde en el versículo 5 de cierto de cierto te digo que el que no nace naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo Cristo se nombra a sí mismo como agua ¿verdad? ¿cuántas veces no hemos escuchado yo soy el agua de vida? la fuente ¿verdad? por ejemplo que habla en Apocalipsis 21.6 y me dijo hecho está yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida Juan 4.14 dice más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna pero lo más maravilloso es que Cristo se remonta al principio y vuelve a enseñar a Nicodemo el principio él es nuestro maestro y nos está enseñando hoy por hoy con toda paciencia va y le explica leamos a qué se refiere vamos a leer Génesis 3 22 y 24 entonces el Señor Dios dijo he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida y dirás tú ay cambia en serio ¿qué tiene que ver Génesis 3 22 24 con lo que el Señor está enseñando aquí a Nicodemo bueno la respuesta es más de lo que te imaginas mira cuando dice que no debe tomar del árbol de la vida la palabra es kajai que quiere decir y aquí te voy a pedir que pongas mucha atención vivo con vida sustento vida pero ¿sabes qué? también agua Cristo es nuestro árbol de vida y sólo por medio del perdón de pecados y por medio de él podremos volver al principio y a tomar de ese árbol de vida del agua que es Cristo en esa expulsión quedamos separados de Dios de Cristo y del Espíritu Santo lejos de toda esa maravilla y de armonía con el Padre ahora ya no después obviamente todas las generaciones que nacieron después de Adán y Eva ya no eran hijos de Dios los únicos que fueron hijos de Dios fueron Adán y Eva si no has visto nuestra clase de adoración de siervos te lo recomiendo desde hace varias semanas ya venimos tomando este tema igual aquí en los podcast hace ya varias semanas muy bien vamos a continuar ahora en Cristo y sólo en él podemos volver a esta relación maravillosa apegados al Rey aprendiendo como niños deshaciéndonos de todo lo que anteriormente sabíamos para acercarnos en silencio con humildad a aprender a sus pies vámonos al versículo 6 lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla donde quiere y oye su sonido mas ni sabes donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu dice no te maravilles no te asombres ni te extrañas de que te dije es necesario nacer de nuevo es decir desde arriba de lo alto desde su origen desde el principio a esto se está refiriendo el Señor le estaba costando mucho trabajo asimilarlo a Nicodemo porque no se había remontado al Génesis lo mismo que ahora muchas personas les está costando muchísimo trabajo porque la historia del Evangelio se la enseñaron desde la mitad ¿sí? ¿cómo vas a contar una historia de la mitad de la vida de alguien si quieres conocerlo todo? necesitas desde el principio cuando dice que el viento la palabra es neuma quiere decir espíritu el espíritu de Cristo ¿sí? el viento sopla se refiere al neuma al espíritu de Cristo el espíritu santo es soberano él obra como le place en la renovación de los corazones humanos es la misma idea de Génesis 1 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu mira de Dios se movía sobre la faz de las aguas nadie sujeta al espíritu de Dios nadie le ordena ni nadie le gobierna ¿por qué? porque él es Dios respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacerse esto? respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto pero no se lo hace como un reclamo ni tampoco intentando ponerlo en ridículo no, no, no esa no es la intención le volvió a decir de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio exactamente mañana vamos a ahondar en la segunda parte de lo que Jesús le enseñó a Nicodemo dice si os he dicho cosas terrenales y no crees es decir cosas que puedas entender ¿cómo creeréis si os dijera a las celestiales tan difícil nos es? sí mucho porque tenemos muchos prejuicios religiosidad un corazón duro ceguera torpeza muchísimas cosas que nos impiden precisamente que la verdad espiritual las verdades celestiales aquello mismo que ayer estuvimos viendo ¿no? cosas demasiado maravillosas no las podemos entender Jeremías 33 te es de mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero a veces precisamente pues por esa dureza de corazón nos cuesta tanto trabajo entender así pues esperemos al día de mañana porque tenemos todavía mucho que aprender del maestro bendiciones es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.